Bienvenidos a Patria, en nombre de la canciller les damos la más cordial bienvenida, en nombre del gobierno del presidente Nayib Bukele también les damos la más grande bienvenida. Este es un esfuerzo articulado a nivel interinstitucional. Pues me siento muy contento de estar de regreso en mi país, es una situación muy difícil tratar de pasarla en otro país que no es el tuyo, estar lejos de tu familia y todo. Gracias.